He entendido también que todo lo que haces se regresa, todo lo que siembras cosechas y uno debe estar listo siempre para cosechar lo mejor. Y no hay nada más maravilloso que el construir con ese gran ánimo de armonía, de paz, con esa gran visión que todos debemos de tener por hacer de nuestro espacio en el que convivimos un lugar mejor, siempre dar lo mejor de cada uno. He procurado a lo largo de mi vida que eso así sea. Y en ese sentido uno siempre se va planteando proyectos, se va planteando metas y también he entendido que la vida no es una línea recta, sino es una línea ondulada que va viva, va hacia abajo, que de repente te pone en lugares donde te sientes en la cima y de repente te toca bajar para darte cuenta que tienes que retomar el camino, retomar los esfuerzos. Eso es lo que nos toca vivir a todos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguna de esas bajadas que nos toque vivir va a decidir el futuro de nadie.